Es uno de los días, lógicamente, más agradables porque es reconocer la labor que viene haciendo nuestra policía local. Que además quiero destacar, y lo he dicho en mi intervención, que este año ha sido un año donde ha continuado por la senda del reconocimiento allá afuera de lo que es el ámbito de la propia ciudad. Y muchos reconocimientos porque es una policía local muy innovadora, con proyectos muy importantes y que luego se ven reflejados en los trabajos que otras policías locales también diseñan como forma de actuar y muchos de ellos tienen su origen en la ciudad de Fuenlabrada. Por lo tanto, yo creo que para nosotros, para mí como alcalde y el equipo de gobierno, no cabe la menuda que es uno de los días más emotivos hacer ese reconocimiento porque estoy seguro que mi reconocimiento es el reconocimiento de la inmensa mayoría de los vecinos y vecinas de Fuenlabrada que en todo momento nos trasladan también el grado de satisfacción, de atención por parte de nuestra policía local. Pero esto es una suma de todos y es una suma también, en este caso, de la estrecha colaboración que tenemos con los cuerpos de seguridad del Estado, prioritariamente con Policía Nacional, que eso contribuye, ese trabajo contribuye fundamentalmente a disminuir los datos de inseguridad de la ciudad. Por lo tanto, yo creo que hemos tenido, tanto el día del patrón de la Policía Nacional como hoy, la satisfacción de haber dado unos resultados altamente positivos y que año tras año se vienen reduciendo los índices de delitos en nuestra ciudad. Sin querer caer en la prepotencia, yo diría, de la más importante para el número de habitantes que tenemos. Y en ese sentido, hay que tener en cuenta que muchos de los proyectos que se han iniciado aquí, como el tema de los delitos de odio o algunos demás, después han sido recogidos por otras policías locales del ámbito de la Comunidad de Madrid y a nivel nacional y que hemos tenido reconocimientos internacionales. Pongo este como ejemplo porque podría poner, he destacado hoy ocho o nueve reconocimientos que ha tenido a lo largo del 2017 nuestra propia policía local y eso es una seña de identidad que, lógicamente, hace que la policía local de Fuenlabrada sea muy considerada en otros ámbitos de los cuerpos y fuertes de seguridad del Estado. Sin colaboración ciudadana no habría seguridad, es decir, a todos los niveles. Yo creo que el hecho de que hayamos reconocido también hoy, de forma individual o de forma colectiva, a ciudadanos que de forma anónima, inclusive algunos a un arriesgo personal, contribuyen a mejorar la seguridad, pues, hombre, yo diría que quizás es lo más destacable en ese sentido. Por lo tanto, yo creo en este sentido muy ser fecho y, además, trasladarles mi agradecimiento como alcalde, que, repito, también será el agradecimiento, estoy convencido, de la inmensa mayoría de los vecinos y vecinas de nuestra ciudad.